Música Vamos a presentar este informe de corte de cuentas a la opinión pública por supuesto en este momento a través de los medios de comunicación de la sociedad agradezco a Elisa y a todos los que nos acompañan y un gran preámbulo en luego de más de un mes de gobierno para ser exacto por el 24 de día entregamos esta presentación del estado en el que hemos encontrado el gobierno de la ciudad de Santa Marta Bueno, confiamos que las condiciones de este auditorio nos permitan facilitar a los señores periodistas la visualización de lo que a continuación veremos lectura hemos encontrado un distrito altamente endeudado la deuda del distrito se cuatrificó en los últimos cuatro años pasó de 47.028 millones a 178.533 millones lo que significa un intervento del 280 por ciento los acreedores de la ley 550 representan en la composición de la deuda 47.028 millones de pesos las condenas judiciales 51.359 millones de pesos las deudas de salud a corte de octubre si incluidos los meses de noviembre y diciembre representan la suma de 44.756 millones de pesos las deudas por educación registradas registran un monto de 1.363 millones de pesos pero ahora tenemos una claridad que esta suma es mayor aún cuando cuentas en tres entidades 22.516 millones de pesos y otros acreedores 11.511 millones de pesos recibimos una agudización de la estructura agudización del agua del endeudamiento de la ciudad las agredencias según el acuerdo de la estructuración de los hijos aquí se pueden verificar lo que ya estamos diciendo en el programa ¿cómo ven? las deudas bien en la sentencia oficial los saldos anteriores de la 550 la deuda de salud representan el mayor valor el mayor peso en la composición de la deuda en relación con la deuda de la 550 no se refleja el cálculo de interés generado por los acreedores de la segunda creencia que son los aportes para fiscales y las entidades prestadoras de salud hallazgos que fueron señalados por la Contraloría Real de la República en el informe 2009 2010 con lo cual la deuda se fue a incrementar porque no se le han calculado los intereses por lo que fue presentado en diciembre del 2011 las condenas oficiales y victoriadas que son de 51.350 millones no fueron canceladas por la administración saliente de estas 34.000 millones corresponden a sentencias en procesos que duraron 7 años y 300.000 millones a conciliaciones que se dieron en el año 2009 escandaloso y creciente endeudamiento en salud la deuda pasó de 2.400 90.316.000 pesos en el 2007 a 44.756 millones de pesos en el 2011 según el informe de remisión de cuentas del propio alcalde saliente poniendo en riesgo este nivel garopante del endeudamiento la estabilidad del sistema falta por incluir la facturación como ya lo mencioné de los meses de noviembre y diciembre que incrementaría en el valor si proyectamos la tendencia de los meses anteriores cerca de 51.333 384 millones el desafío es auditar estas cuentas y parar el desangre de la salud proceso de auditoría en que vamos a comprometernos luego de otorgada la facultad sobre las que haremos mención porque implica la contratación de personal que tenga la capacidad de hacer esta auditoría con plena independencia aquí está la evolución de la deuda de la salud como ustedes pueden ver es un endeudamiento escandaloso mayores acreedores de salud vamos a presentar como ustedes ven los mayores acreedores la química Margarida 13.552 558 153 millones de pesos el hospital Fernando Torcón 8.066 millones 191 mil 964 millones de pesos la clínica Benedicto 4 mil 67 153 401 millones de pesos estas tres clínicas suman una deuda de 26 25 mil 685 943 millones de pesos es decir algo más del 50% de la deuda global estas tres entidades la facturación ambiental no fue entregada con inventario de cuentas por pagar se dejaron en una bodega dentro de caras sin organización y archivo magnético de relación detallada la administración saliente solo reportó 1.333 millones de los 3.388 millones que adeudan en materia de educación esto escúsenme aquí hay un problema que estamos hablando de educación pero este punto por supuesto es decir el distrito tendría que asumir con recursos propios 2.024 millones debido a errores y omisiones de administraciones anteriores la administración anterior construyó 3.000 colegios estoy hablando de este punto de educación cuya inversión fue de 27.000 millones de pesos la paradoja es que solo se incrementó la cobertura con esa inversión en 95 estudiantes es decir cada colegiante salió en 278 millones de pesos este el dato que hice alusión en el punto anterior 387 millones el que está repetido siga por favor 3.374 millones es para ser precisos 135 funcionarios perciben salarios sin laboral están en edad de retiro forzoso enfermos pero por no pagos para fiscales en vigencia anterior no se han podido pensionar entonces resumimos tenemos aquí es bueno hacer una precisión 1.363 millones de pesos de los 4.700 que adeuda el distrito según los cortes de cuenta que eran reclamaciones que han hecho los señores profesores el distrito tendría que asumir 3.374 millones de pesos debido a errores comisiones voy a hablar ya no de la deuda sino de la situación que encontramos en distintos sectores esta era la composición principal de la deuda vamos al sector salud aquí se podría hablar de un posible carcel de la salud de la salud en Santa Rosa la secretaría no realizó validación y división de datos de afiliados del régimen subsidiado en el periodo 2011 a enero del 2012 lo que podría conducir a inconsistencias en el número de afiliados reales por lo que el dinero recibido por las EPS podría ser superior al que corresponde esa es la consecuencia de no hacer el proceso de validación y revisión de bases de datos de afiliados de forma inusual el ente territorial descontó a las EPS 91.348 usuarios entre abril y diciembre de 2011 sin emitir ningún concepto de este descuento simultáneamente se evidencia el inicio de la operación de la EPS humana en el mismo periodo con un acelerado crecimiento de afiliados 12.876 a diciembre de 2011 no se evidencia gestión para la afiliación de la población al régimen subsidiado para lograr que las EPS asuman su responsabilidad de aseguramiento y prestación del servicio de salud el número de afiliados al régimen subsidiado disminuyó de 2.282.335 en el 2008 a 281.482 en el 2008 menos afiliado más el 2008 la salud pública en total abandono el desafío es mitigar las consecuencias del abandono que tendrán implicaciones en este cuadril no hay datos precisos y mecanismos de verificación de que se realizó de que se realizó un adecuado uso de los recursos en programas como vacunación prevención del cáncer entre otros programas desde diciembre de 2010 existe un recurso asignado 53 millones para un proyecto de atención a la tercera edad que no ha sido ejecutado tampoco hubo gestión para cumplir obras aprobadas con la construcción del cuarto frío para vacunas y la construcción del centro de zoonosis no hay perfil epidemiológico global ni por comunas de los últimos cuatro años para conocer las principales causas de enfermedad y de mortalidad en la ciudad de Santa Malta crítico funcionamiento del centro regulador de urgencias y emergencias cruel no se cuentan con mecanismos de comunicación efectivos lo cual no permite la gestión oportuna de camas para revisión de pacientes que requieran hospitalización y la gestión de ambulancias para traslado aumentando el riesgo de muerte de estos pacientes 10 centros y 18 puertos de salud para atención del nivel 1 que no funcionan al 100% salas de parco no disponibles insumos insuficientes ofertas de citas médicas con debajo de la demanda real infraestructura deficiente e insuficiente como lo manifiesta la actualidad este se informe en términos globales del sector salud por supuesto más detalles se comprenden en el informe que se traslaba a los organismos de control correspondientes en razón de la responsabilidad de obligaciones legales que nos corresponde a adelantar con nuestros servidores de gobierno tercero educación que hay unas evidencias fotográficas del estado de las instituciones educativas de los institutos por ejemplo la sala informática de Huachaca sobre el norte pero ahí están viendo la construcción de algunos de los colegios simplemente como ilustración porque de esto hay cualquier cantidad de evidencia baja inversión en calidad tenemos que para el paro de nomina estamos invirtiendo 81.990 millones de pesos para el pago de personal administrativo 13.742 millones para el pago de directivos docentes 11.227 y en calidad solamente 10.342 millones no se corresponde por supuesto esta inversión a la necesidad de aumentar calidad como evidenciaremos tenemos ahora el principal problema del sistema administrativo del sector público no se aumentó la cobertura en educación la matrícula el 2007 estaba en 92.254 estudiantes para el 2.094 años después la matrícula permaneció en 92.749 estudiantes la variación fue solo del 0.1% la población de unidad escolar según el DAVE es de 110.215 estudiantes al 2007 más al 2011 es de 117.323 la variación es de 6.37% en incremento que no se corresponde con el aumento oficial del puerto y aquí lo tenemos por grado como pueden ver la matrícula del grado cero pasó de 8.847 en el 2007 a 8.059 en el 2011 es decir hubo una disminución concentual de 8.9% y la matrícula y la matrícula del sector urbano pasó de 76.777 a 75.827 es decir disminuyó y en grado 11 de 5.544 a 5.251 disminuyó el 5.3% solo un incremento en la matrícula del sector urbano pasando de 15.033 a 15.646 una variación del 4% y en la educación contratada de 843 a 1.276 una variación de 5.3 el pésimo incremento de matrícula en el cuatrienio fue solo 325 estudiantes menos del 1% frente a un acelerado crecimiento de la población en edad escolar del 6.5% hasta 2005 demuestra la baja con nula efectividad de los planes de cobertura ejecutados aumentó la matrícula en la educación contratada debido a la aparición de los megacolegios que ya como hemos dicho no representó un incremento sustancial en la matrícula los colegios oficiales durante el cuatrienio pasaron de 79 a 70 y los no oficiales de 171 a 190 es decir 12% disminuyeron porque hubo preaglumación la matrícula total con el sector grado de zona que usted la ve porcentualmente mayor por supuesto urbano que en el rural y ya hemos dado los datos en detalle aquí están en estos gráficos que se les facilitarán a los señores periodistas también detallada esta explicación en el cuatrienio anterior el porcentaje de beneficiados por estrategias de alineación hablando de las estrategias sostenibles de acceso y permanencia no superaron 34% lo cual es un porcentaje bajo ya que el 98% de la población es de escasos recursos existen necesidades de reposición y mantenimiento del cumpitre en las instituciones educativas de Santa Marta aproximadamente del 45% sólo se solventó el 17% de la población estudiantil 0% tiene transporte escolar en la educación oficial estas son las causas que explican por qué hay una tasa alta de desección alimentación transporte y dotación megacoledios ya hemos hecho comentarios sobre este particular el estado crítico de la planta personal y los compromisos que se hicieron con el ministerio de educación y el departamento administrativo de educación de la función pública si ustedes observan aquí hay unos compromisos docentes 2.957 a 2.001 aún existen 200 provisionales hay una audiencia con 54 docentes pendientes en lista de dirigir directivos docentes pendientes de los 249 a 2.001 pendientes 28 coordinadores por suplir y otro rector suprimir organizar núcleos luego de estudios organizar casos de supervisores ganando por zona de difícil acceso pues se nos ha denunciado que hay algunos que están ganando esa bonificación no correspondiendo a los derechos administrativos 551 pendientes de retirar 135 en edad de partido forzoso realizar estudios técnicos y parametrización para contratar el faltante de más de otro día solucionarlo en más de 600 periodos de vacaciones pendientes de disfrute o compensación económica que implica gastos urgente establecer y organizar la planta 2012 de mayo deficiente uso y aplicación de víctimas el distrito de Santa Marta en el cuatrienio presenta una relación de 22 estudiantes por computador de los recibidos por computador y para educar no se cumplió la misma de 20 estudiantes por computador faltaron aproximadamente 1750 PC en la medida nacional se dotaron a 58 establecimientos educativos de sala virtual faltando más del 67% de las sedes educativas con esta estrategia tecnológica para desarrollar procesos pedagógicos que fue a siguiente calidad se conectaron a internet 27 sedes educativos urbáticos con el operador Paul Patel y 25 sedes interurbanas y rurales con Paul Patel pendiente de conectar 70% de las sedes educativas de la ciudad se han adecuado a 69 salón de informática falta de 60% de establecimientos educativos en la producción de contenidos digitales para uso pedagógico se capacitó al 15% de mayo en materia de lingüismo no hay avances significativos una capacitación en inglés por escenas 50 ausentes de 3.000 el programa de información para el trabajo se reduce a la integración de escenas en un difícil por ciento de la población tenemos una tasa secundaria de 6.3 por ciento de población analfabetista es decir 20.000 personas analfabetistas no se logró en 2011 la certificación por calidad de los tres mercantil atención al ciudadano cobertura y talento humano hay una nueva prioritaria para este periodo el proyecto de modernización de la CED no ha sido implementado sistemáticamente a la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría Fue parcial y insuficiencial aprendiendo el estudio para georreferenciar la población por poner el sistema educativo para garantizar cobertura y equidad los indicadores de prueba saber que son evidencia de la calidad en grado 11 en el 2008 85.7 de los colegios oficiales estaban en nivel bajo inferior y inferior un colegio en nivel superior y un nivel alto en 2009 87.5 de los colegios oficiales en nivel bajo inferior y muy inferior solo dos colegios en nivel alto en el 2010 el 85.3% de todos los colegios oficiales del distrito en nivel bajo y inferior solo un colegio en nivel superior y uno en nivel alto en 2011 74.7% de los colegios en niveles bajo y inferior un colegio en nivel superior dos en nivel alto deplorable la calidad es la que determina la equidad del sistema de los vecinos si no hay calidad se refuerza la ausencia de oportunidades para nuestros niños y nuestros pobres aquí vemos el corte de cuentas del 2008 Santa Marta registró entre todas las capitales del país como la última en desempeño de calidad superada por Pasto Bogotá Caramá Argentina Copayán Cali pero aún por San Andrés y Seleo Montenegro Hacham y Paranquilla y Paranquilla y Paranquilla Bueno aquí hay otra estadística sobre el desempeño y calidad al 2009 ya que hicimos el corte al 2008 y al 2010 y encontramos la triste realidad de un nivel muy superior total del país 707 colegios oficiales de Santa Marta ahí tenemos economios oficiales sólo con el nivel muy superior de eso en Santa Marta seis privados cero público y nivel superior en Santa Marta seis privados uno público y el nivel alto nueve privados uno público lamentable la educación de nuestros niños en el sistema público es de deficiente calidad cerrándose la ventana de oportunidades que el sistema educativo abre en comparación con los niños que están en el sector privado lo que no ocurre en buena parte de las ciudades de Colombia que han ido nivelando los dos sistemas el público cada vez avanza más en niveles de desempeño y finalmente sobre grupos vulnerables educación para grupos étnicos la mayor parte de la población atendida mil cuatrocientos veinticinco de población en tierra sobresale más largo COVID ayuntos uno punto cincuenta y cinco mientras terminamos ochocientos ochenta y dos estudiantes ocupa en segundo lugar el centro porcentaje noventa y uno punto cinco de estudiantes que no se caracteriza en un grupo de entidad en un grupo cultural de estudiantes población atendida por el plato el noventa y nueve por ciento de la población atendida está ubicada en un trato cero uno dos y tres con noventa mil ochocientos cincuenta estudiantes en el sector público población víctima de conflicto el once punto sesenta y tres por ciento de la población atendida está caracterizada como víctima de conflicto presentando su mayor porcentaje en la población desplazada por nueve mil setecientos ochenta y tres estudiantes algunas a dos de clases o algunos servicios en los que están nuestros colegios baterías sanitarias restaurantes escolares no hay derecho que esto esté así eso no garantiza una educación con equidad en materia social sigue aumentando la brecha social la plantilla no cuenta con una oficina de asuntos segmentos lo que limita la capacidad institucional de atender a las cuatro comunidades indígenas de la sierra y la comunidad afrodescendiente Santa Marta se entregó la ejecución de la política social a distintas ONGs en lugar de fortalecer la capacidad institucional de formulación y ejecución de política pública para los grupos vulnerables en 2009 y 2011 la contratación se concentró en fundaciones MAUS actual social y la empresa CAEM 153 millones de pesos se tendrán que devolver por falta de ejecución de prevención social los recursos que fueron mirados por la acción social no fueron utilizados para la obra de adecuación y las instalaciones del IPC no se construyó el centro de resuficialización de los jóvenes infractores por lo que no se cumplió la ley 1998 del 2006 código de infancia y adolescencia vivienda y empleo de 28.483 hogares que necesitan vivienda solo se construyeron 128 casas de interés social en los pasados cuatro años vivienda nueva en 2007 66 subsidios tolgados 131 2011 vivienda nueva 37 subsidios tolgados 897 99 ahora su porcentual fue menos 56% hay más asignaciones que viviendas asignadas pero además es un número insuficiente lo que explica que muchas personas acudan entonces a las rondas hidráulicas y a los cerros a invasión de 28.000 a Santa Marta no tiene una política destritada para generar empleo y apoyar el desarrollo empresarial e industrial pese a tener una tasa de desempleo del 10.6 en el 2011 teniendo el distrito una importante vocación agrícola y pesquera no se ejecutaron planes o programas de los pecuarios o de desarrollo rural lo que evidencia una falta de actividad adicional de 2.000 millones de pesos comprometidos en el plan de desarrollo solo se ejecutaron 98 millones sexto turismo cultura recreación y deporte deficiente e insuficiente infraestructura de 823 millones asignados para proyectos del sector turístico solo se ejecutaron 170 millones invertidos en el diseño de la marca ciudad los recursos restantes fueron devueltos al Fondo Nacional de Producción Turística por falta de gestión la zona turística de Santa Marta carece de infraestructura sanitaria básica lo que hace poco competitivo este sector falta la implementación de una estrategia de promoción de la ciudad para posicionarla y volverla más competitiva como estilo turístico a solo un mes de reinaugurada la cancha la castellana presenta deterioro luego de su remodelación se le invirtieron 1.800 millones de competrol la obra fue ejecutada por la sociedad portuaria y la supervisión la hizo el distrito por otro lado el anterior director de la oficina no protocolizó el uso cuidado de la construcción de la misma existe un alto grado en el periodo de los escenarios deportivos y culturales no se cuenta con un inventario físico de los mismos lo que no permite organizar un plan de mantenimiento el teatro Santa Marta es administrado por la asociación Amigos del Teatro quien recaba dinero por su alquiler y uso de los cuales no se entregó un reporte en manera de inversión de los dineros recordados por el contrario el distrito asume el pago de los servicios públicos para el caso de servicios de la luz facturada en el mes de diciembre por 3.7 millones FUN Pro Social 168 millones FUN COPAS FUN COMPAS 117 millones 500 mil pesos y FUN DECICO 178 millones 846 mil pesos el plan sectorial de cultura no se realizó por lo que hubo poco incentivo para el fomento de las expresiones artísticas de los variados sectores de la ciudad Seguridad y convivencia Homicidios en el 2008 143 homicidios por cada 100 mil habitantes No, perdón En total ¿Oyendo? Así es Y en el 2011 184 homicidios Es decir que al último año el gobierno saliente la tasa de homicidios se disparó para que veamos la tendencia en materia de criminalidad y la ciudad Hurtos de los mil sesechas homicidios perdón Hurtos pasados en el 2011 a mil 300 Hurtos Aquí vemos la curva y el comportamiento desde el 2004 168 159 162 194 143 185 155 184 La tasa La tasa de homicidio nacional es de 38.36 por cada 100 mil habitantes Santa Marta se encuentra por encima de la media nacional pues tiene 40 homicidios por cada 100 mil habitantes En Barranquilla En Barranquilla en 2011 se presentaron 228 homicidios con una tasa de 28 en la media En Santa Marta 184 con una tasa de 40 porque se porcentualiza por cada 100 mil habitantes Cartagena 135 con una tasa de 21 Estamos entre Barranquilla y Cartagena Delitos de seguridad con vivencia ciudadana Ahí están los homicidios la violencia intrafamiliar que también ha ido teniendo una tendencia de 135 en 2008 a 340 y unos dos de 1.60 a 1.300 con unos picos altos pero finalmente se cerró con un concentrado mayor que en 2008 y en torción 310 13 65 24 casos reputados El distrito de Santa Marta se recibe como una casa de justicia y dos comisarías de familia En los indicadores de la anterior administración se contemplaba la construcción impuesta en marcha de una segunda casa de justicia indicador que se controlece No existen cifras actualizadas y estadísticas de los casos atendidos en el estado de pretencia En 2008 35 conciliadores de identidad se encontraban en el cierto al 2008 Solo en la casa de justicia se encontraron para este año 35 conciliadores de identidad En el año 93 a la fecha no hay variación en la cobertura de inspecciones de policía en el distrito En la actualidad contamos con 15 inspectores 11 inspecciones 4 corredidores personas que están en más de un 90% en carrera administrativa No hay estadísticas en los casos manejados por las inspecciones Ustedes ven también las condiciones deplorables de muchas de nuestras inspecciones Recurso policial La policía asegura en su informe que todo el parque de autobús se encuentra en regular estado y que solo 18 cámaras se encuentran en funcionamiento El CAIMOE recibió en el 2009 aún no está en operación ilegalizada Santa Marta cuenta con 0.56 policías por cada mil habitantes frente a Bogotá que cuenta con 2.6 policías por cada mil habitantes 146 CAI y 31 CAI móviles en la central de atención de emergencia en tiempo real el distrito actualizado del código distrital de policía desde el año 98 aquí está también la relación de oficiales 256 agentes de policía fue lo que recibimos en el mes que llevamos de gobierno este número se ha multiplicado paredes que son CAOS 14 motos 41 CAI 6 distrito 1 estaciones 2 estaciones 7 y cámara 43 de las cuales la policía reporta 18 de funcionamiento espacio público vendedores ambulantes y estacionarios un problema sin resolver la anterior administración realizó un censo para vendedores ambulantes en el año 2008 que arrojó una cifra de 2.353 personas que viven de esta actividad en el 2011 la secretaría de gobierno realizó una capacitación de emprendimiento de manera abierta en donde se incrementó el número de carnet expedido por la secretaría de 112 vendedores se expedió la resolución 041 el 20 de junio del 2011 por medio del cual se ordena la renovación de carnet a unos vendedores esto benefició irregularmente a 112 personas de las 240 que se menciona esta resolución está vinculada a una investigación penal por el perito de constreñimiento resufragante en consultoría contratada por Carlos Martínez Bustamante en contrato de consultoría 559 de 2007 se diagnosticó diagnóstico de caracterización socioeconómica de las unidades de comercio informal de distinto se aprobó para el 2008 una muestra de 2.353 vendedores naturales o informal y hay irregularidades denunciadas en la transcripción y expedición que los carnet entregaban por sus contratistas este dato del número de vendedores esperamos se actualice con un estudio adelantado por el sistema estratégico contratado por el PNUD como ejecutado por PNUD desde el año 2010 se encuentra suspendido temporalmente el proceso de restitución de espacio público que trae la resolución 16.11.2008 debido al incumplimiento de las órdenes de los fallos de tutela que favorecen alrededor de 60 vendedores informales en la carrera primera del parque de Bolívar en el año 2009 se realizó la reconversión económica de 38 vendedores por valor de 4.971.000 pesos en el año 2010 no se realizó ninguna reconversión y en el 2011 se realizaron 6 de estas 5 fueron por valor de 15 millones cada una y una por valor de 4.969.000 pesos en el sector del parque Bolívar y Paseo de Bastil en el camillón de Arroche de Luz sector aeropuerto de 100 vendedores ilegales solo se catalizó 40 de ellos la administración anterior no cumplió con el auxilio económico y reubicación de los vendedores ambulantes y estacionarios en el centro histórico recursos que deben ser asumidos por el presente gobierno con esta tasa tan alta de endeudamiento la casa donada por el almacén ley para la reubicación de 30 vendedores anulando terminó siendo para 60 no se realizaron adecuaciones físicas correspondientes y fracasó el ejercicio de reubicación la alcaldía se encuentra adelantando un proceso de restitución de bienfiscales el decreto 347 de 2008 que reglamenta el uso sobre el espacio público de la carrera primera no no se han hecho con un adentro en él los respectivos contratos por parte de planeación de estatus de igual manera tampoco ha ocurrido lo propio en el callejón del correo y el parque de los nombres allí cada establecimiento ha determinado su propio criterio para ocupación del espacio público lo que no es correcto en el 2009 se realizó la adecuación del camión de Taranca y 19 yos los cuales desde el 2010 presentan inconvenientes legales y infraestructura reciben reglamentos de funcionamiento de los yos según el acuerdo con la Secretaría de Transmisión prevención y adhesión de desastre el plan de contingencia por inundación adaptado por el decreto 367 de 2008 se encuentra desactualizado para la atención de emergencia la administración actual deberá asumir los costos de la tragedia del 15 de diciembre de 2011 en el corregimiento de Huachaca con 400 metros de maquillaje ratificado se deberán ubicar 100 viviendas el centro de salud el colegio de bachillerato y la institución de la educación el centro de operaciones de emergencia COE y obras de mitigación del riesgo está ubicada en la defensa civil el distrito no lo ve el sistema de alerta temprana sólo cuenta con dos cámaras de video en el río manzanares y gallo las cámaras requieren servicio técnico e incrementar su mundo para prever los procesos de desastre naturales presidentes del río y del mundo del año 2011 quedaron pendientes de las siguientes acciones construcción del polo para vertegar el impacto de migración en el barrio regional del río por ejecutar y la limpieza mecánica de la que ordenaba antes programa dirigido a la niñez sin parcia adolescencia y juventud en la administración 2008-2011 se incumplió la construcción del centro de reclusión de menores establecido en el plan de desarrollo generando una difícil situación con los vecinos del barrio Bastida donde se encuentra la casa de paso por el hacinamiento en que se encuentran estos jóvenes los programas de inclusión social se manejaron por operadores privados de rejeño por tanto el distrito no fortaleció la institucionalidad tal cual hemos mencionado lo que dificulta la puesta en marcha de la ley 1448 ley de víctimas la aplicación de la ley de infancia adolescencia y el seguimiento al tema de menores fractóricos aquí está la estadística de la población discapacitada atendida 202.008 4.007 2.009 150 2010 0.008 movilidad espacio público sólo 37 agentes de policía regulan el tránsito las 24 horas en una ciudad de medio millón de habitantes aproximadamente y más de 50.000 vehículos en la ciudad hay matriculadas 14.000 motocicletas de las más de 30.000 que circulan entre motociclistas y particulares muchas de ellas provienen de otras ciudades como Barranquilla Ciénaga y Zorobananena que ingresan a la ciudad para hacer la actividad del motocicleta ciento nunca se regalentó la chastralización para vehículos de servicios públicos taxis generándose un incremento inusual en este parque automotor con la gravedad que muchos de ellos continuaron prestando un servicio regular en algunos casos como taxis colectivos taxis colectivos capacidad institucional es para deficiente prestación del servicio de aseo es para entidad distrital debe hacerle la interventoría al concesionario de aseo y la propuesta técnica que hace parte integral del contrato y lo fundamenta de obedecerle a la ciudad no existe el mismo concesionario reconoce que no la tiene según certificaciones medidas por el mundo la ausencia de este documento tenemos en poder este documento además de ser irregular limita el control del concesionario afectando directamente la calidad del servicio de aseo en la ciudad encontramos a esta interventora del servicio de aseo urbano subida en el desgredo administrativo no se encontraron las actas de punta directiva lo cual no permite saber las decisiones tomadas no hay un inventario físico detallado de los bienes muebles y muebles esto es un hallazgo que hizo la misma contraloría no se realizó el procedimiento para darle bajamientos inservibles el presupuesto de 2.700 millones de ESPAN en el 2011 el 26% es decir 717 millones se destinó para contratos de arrendamiento de maquinaria igualmente se arrendaron por 3 meses unas notas por valor de 11 millones de pesos lo que deja de haber el mínimo esfuerzo que hizo la empresa para adquirir el maquinaria de acoso capacidad institucional del TACMA falta de autoridad ambiental hay una cartera de 968 millones de pesos 450 millones se acumularon en los últimos 4 años situación que no se explica toda vez que los pagos para trámites e licencias deben ser previamente cancelados lo que indica que existieron procesos irregulares de licenciamiento 10 días antes del cambio de gobierno y de forma irregular se realizaron modificaciones en el manual de funciones de la entidad más en ello solo 8 días del cambio de gobierno se incorporaron funcionarios a la planta de personal sin seguir un procedimiento adecuado el jefe de control interno fue nombrado contraviniendo lo preceptuado en la ley 174-2008 se encontró una pérdida de expedientes 20 a la fecha algunos en casos polémicos como los planes de manejo para la autorización de construcción en los cerros de la ciudad lo que limita el seguimiento y controla proyectos aprobados por la entidad el distrito no cuenta con un mapa de ruidos pese a que la ley lo obliga el sonómetro utilizado para el control de ruidos en la ciudad que fue dado incomodado por el Ministerio de Medio Ambiente es inservible lo que imposibiliza que las mediciones realizadas fueran precisas se encontraron facturas de líneas celulares pagadas por la entidad que era utilizada por los contratistas capacidad institucional de la Secretaría General graves problemas en la Secretaría no existe archivo central lo que origina la informalidad en los procesos de manejo de documentos se evidencian documentos públicos sueltos sin archivo y documentos almacenados sin mínimas condiciones de seguridad hay desconocimiento de cuáles son los inmuebles del distrito el inventario de los bienes inmuebles que realizó la administración al final de la región en completo adolece de los datos mínimos de identificación como son folio de matrícula inmobiliaria y número de escritura entre ellos el Mediacolegio de La Paz y Teatro Santa Marta lo que se constituyó en un hallazgo de la propia Contraloría existe un número indeterminado de inmuebles del distrito sin registrar entre los que se destaca Alianza Colombo Francesa Centro de Vida de Alto Mayor de Juan 23 que son hallazgos de la Contraloría y así como ellos muchos más durante los cinco primeras semanas del gobierno se detectó que el distrito ha asumido el pago de servicios públicos de inmuebles sin que exista ninguna certeza a título de que se venía asumiendo por parte de la administración hay soporte legal para pagar facturas millones la mayoría de los bienes muebles incluidos los vehículos están en mal estado 40% de los equipos de cómodos son obsoletos no se encuentra evidencia que soporte los valores que se relacionan en el informe el paso capacidad institucional planta de personal encontramos un 51% de personal en condición de provisionalidad 107 45 personas en carrera administrativa equivalen a 23% pacantes 4 45 de libre nombrado de renunción 21% de reelección popular y 6 en periodo de previa esta es más o menos la composición de la estructura salarial los secretarios en la ciudad tienen una asignación de 5 millones 700 mil pesos y de allí hacia abajo ese es el salario también del alcance por supuesto está por debajo de la línea media de ciudades con igual que es alrededor de la ciudad encontramos estos 45 cargos por supuesto el equipo por el que tenemos que dirigir la ciudad el personal de libre nombrado de remunción es un equipo pequeño la mayor parte de los cuales con unas asignaciones del monto que les estoy relacionando y con una dificultad adicional la modificación de manuales fue tal que en varios cargos contábamos con personal idóneo con alta formación académica no se pudieron posicionar porque la modificación de perfiles se hizo de manera ajustada al funcionario que ocupaba el cargo limitando luego la posibilidad de convocatorios posteriores ¿si? o de designar un funcionario que se ajustara a los perfiles técnicos del cargo pero no necesariamente en los dos o tres profesiones que se exigen para los niños fue el caso por ejemplo que ustedes conocieron en algunas secretarías donde habíamos hecho unos anuncios en lo que explica que por ejemplo personas con doctorado procedentes de la academia no se hayan podido posicionar como secretario de planeación porque para ser secretario de planeación de la ciudad de Santa Marta se debe ser o abogado o economista o ingeniero civil o arquitecto pero una persona con estudios en las ciencias sociales por ejemplo sociólogo o una persona experta en los temas ambientales no puede ser secretario de planeación la planeación comporta tres grandes componentes el suelo y el territorio la población y los ecosistemas sin embargo el perfil está respectivo aquí que no encajan otras disciplinas para esa responsabilidad así dieran un alto nivel de formación en los posgrados y en esto como en otros casos el distrito no tiene un inventario confiable de los procesos en su contra fondo cuenta el fondo cuenta no cumplió con su propósito no se hizo entrega de la información financiera correspondiente al fondo cuenta especial de entidades descentralizadas de 16 entidades de liquidación tres quedan con liquidada existen requerimientos de entidades de control por la no entrega de información financiera solo funcionarios de plantas en liquidados retrasar este proceso conduce a mayores elaboraciones para el distrito capacidad institucional herencia de infraestructura y vamos a pasar a concesiones las obras del colector pluvial están interrumpidas el colector pluvial que solucionará parte del problema de agua en chumilas de la ciudad se encuentra interrumpida a causa del problema de la orilla normal y agua en el freado no se han ejecutado acciones para reanudar las obras que se hacen tres meses de verano nosotros hicimos una reunión con todas las entidades involucradas para pedir celeridad en este proyecto que se ha anunciado técnicamente como el que conduce a la solución parcial de todo el problema de inundaciones de la zona norte de la ciudad concesiones en Santa Marta todo está concesionado el distrito tiene las siguientes concesiones recado tributario contrato RT recado 71 dos amoblamiento urbano de Santa Marta unión temporal con Miguel invitado y con USA internacional cuatro alumbrado público unión temporal y celeste limitado eléctrica de Medellín limitado cinco maya real consorcio Santa Marta dotil sexto acto y alcantarillado metro agua séptimo mercado público obras y proyectos del caribe octavo patos y drúas palcar noveno sema vaporización siete diez acero urbano interaceo once megacolegios doce servicios de energía eléctrica eléctrica ¿cuándo se adjudicaron estas concesiones? aquí en este gráfico ustedes pueden ver cada año en 1989 se adjudicó la de acuedo subir al cantarillado la de acero en 1993 ya en 1997 la de un brazo público nuevamente en el 2000 amolamiento urbano y el mismo gobierno que otorgó amolamiento urbano administración genico lo hizo con mercado público de carlos de carlos y maya vial en el gobierno 2003 pacal 7 en el 2006 hay una prórroga en el 2007 la de y ya en el 2009 la de megacolegios distintas administraciones han venido concesionando la ciudad y alguna de ellas podría tener un registro de 5 concesiones esperemos que esto se logre el yo creo que no si vamos a vamos a referirnos a cada uno quienes son los dueños de las concesiones aquí tenemos que acueducto y alcantarillado Inasa participa de 32% Inasa es dueño de recados tributarios Inasa es una empresa de canal Isabel II de Madrid el distrito tiene 28.11 en metro agua y termoeléctricas y eléctricas de Medellín 33% propiedad del doctor William Nadie lo conoce quien a su vez a través de otra concesión un termo Iselesca eléctricas de Medellín tiene el 100% de alumbrado público de la ciudad de Santa Rafa Amolamiento urbano tiene un 50% el señor Raíz Hernando Lafori y un 50% con mi gente curiosamente Amolamiento urbano alumbrado público y Acueducto y Alcantarillado Metro agua con algunos prefectarios comunes es su interventoría es adelantada por la misma empresa De Cone Estamos conciéndolados Alegaciones ¿Ya tenemos el dato? Porque en esa por supuesto estamos ahora Amolamiento urbano con mi gente cuyo propietario es parcial del mismo es el doctor Jaime Lafori es a su vez también dueño de patios y ruas de tránsito pacato pacato quienes a su vez también son dueños de operaciones de trámites y cartera de tránsito 7 Ustedes se encuentran que además varias de estas fueron otorgadas en un mil de tránsito ahora la interventoría de esta es cerca no tenemos datos de el mercado público es otra de las posiciones en las que la ciudad bastante dinero ha perdido cuánto debe presidir el distrito a causa de las concesiones amolamiento urbano la fuente de recursos de amolamiento urbano es el 90% de impuestos de avisos y tableros y el 10% de ICA en el 2008 persiguieron 4 mil 131 millones en el 2009 4 mil 437 en el 2010 4 mil 766 en el 2011 5 mil 722 concesión Santa Marta 2000 vaya allá se alimenta esta concesión se financia de la sobretasa de la gasolina en el 2008 5 mil 47 en el 2009 4 mil 800 en el 2010 5 mil 146 en el 2011 4 mil 21 se me ha anunciado por parte de la concesionaria que para este año no habrá obras en la mayoría pues hicieron un anticipo de sus responsabilidades en la ejecución de las obras en la paz de manera que este año nos ha marido y este gobierno no podría adelantar la ejecución por cuenta de esa manifestación que nos han hecho de 100 metros de pagar alumbrado público del impuesto alumbrado público el ingreso en el 2008 11 mil 82 millones de pesos en el 2009 8 mil 85 825 en el 2010 en el 1952 millones de pesos en el 2011 11 mil 127 millones interaceros recado del impuesto de acero 2008 13 mil 92 millones de pesos 2009 15 mil 279 millones de pesos 2010 17 mil 430 millones de pesos 2011 21 mil 476 millones de pesos que recauda anualmente por facturación metro agua tarifas multas derechos de conexión 2008 sus ingresos 38 mil 357 millones de pesos 2009 41 mil 339 millones de pesos 2010 metro agua metro agua 43 mil 374 millones de pesos 2011 47 mil 103 millones de pesos 23 para cá para cá venta de bienes y servicios según los reportes que hacen acá venta de bienes y servicios 91 millones de pesos 146 millones de pesos 211 mil millones de pesos y 194 estos son de los estados financieros los datos estamos presentando acá hay que señalar que esto no tiene interventoría no tiene interventoría yo con yo el cierre que tiene el cierre la fuente del cierre son tránsito y transporte derechos de sabor semaforización tasas de vigencia actual fotomulta destinación específica de semaforización y puerto único vehicular ellos reciben estos tres conceptos 1790 505 840 en el año 2008 en el 2011 1809 millones de pesos por tránsito transporte derechos de semaforización y fotomulta y específica de semaforización 1349 de impuesto único vehicular a ellos se reciben por la disposición sí, por la disposición que no que obliga para cobrarlo la fotomulta y los amplios comúnmente el mercado la ciudad sigue pagando 387 millones pagó en el 2008 502 en el 2009 300 millones en el 2010 y 357 millones en el 2011 y aún no hay mercado contrato de recaudos y tributos esta es la comisión mientras que en Metro Agua presenté su facturación y todos los ingresos brutos aquí estamos hablando en recaudos tributarios solo de la comisión por recaudo que ellos reciben su posibilidad sí así es la comisión que ellos cobran por el servicio que prestan en el 2008 óyase bien 4.638 millones en el 2009 4.789 millones de pesos en el 2010 5.157 y en el 2011 7.167 millones de pesos si sumamos tenemos cerca de 20.000 millones de pesos que en 4 años dejó de percibir la ciudad y que pagó a un tercero por el recaudo tributario que la ley obliga a la entidad territorial a hacer con un personal que seguramente hubiera podido costar mucho menos de esto que se está pagando recursos que se hubieran podido liberar para hacer los mejoramientos en los colegios en los puestos de salud para atender a los ancianos a los descapacitados a los niños para hacer inversión social total concesiones en el 2008 las concesiones percibieron o facturaron 84.096 millones de pesos en el 2009 88.002 millones de pesos en el 2010 94.000 millones de pesos 10.011 106.051 millones metro agua vamos a hacer un análisis de cada uno el análisis unir el nombre es compañía del grupo de alcantarillado metropolitano de Santa Marta metro agua el objeto social acueducto captación adopción tratamiento conducción distribución y comercialización de agua potable final de alcantarillado recolección de agua residual tratamiento preliminar disposición final y comercialización creación legalmente constituida el 14 de noviembre de 1989 por escritura pública número 1895 de la Cataría Primera de Santa Marta como sociedad no de mayor capital social de 33.938.000 millones de pesos el contrato el 26 de noviembre de 1989 en el municipio de Santa Marta suscribió por metro bajo el contrato de arrendamiento número 0 de 24 bajo la administración del doctor Alfonso Lípez Campos los bienes objetivos del contrato de arrendamiento los sistemas de acueducto y alcantarillado de Santa Marta integrado por un conjunto tenían inmuebles describidos en el contrato y que a su vez el municipio había recibido en propiedad del Comarca en 1984 Metro Agua arrendaba los sistemas de acueducto y alcantarillado para prestar los servicios ya fuera directamente o por ministerio de terceras personas naturales jurídicas procurando no solo el mantenimiento de la continuidad del servicio sino su beneficio estaban a cargo de Metro Agua todos los costos y actos que demoraban el cumplimiento del citado contrato la contraprestación que había pagado Metro Agua al distrito era de 183 millones de pesos anuales 183 millones que era dinero para la época más ojo con esto muy importante porque en el momento en que el contrato se suscribe la ciudad no solamente percibía una contraprestación económica importante para esa fecha sino el 33% de los recaudos brutos es decir que si estuviéramos hablando de 45 mil millones había que aplicarle a 45 mil millones el 33% de los recaudos brutos es decir en ese momento fue planteado como un negocio adecuado para la ciudad que se percibía por el cobro de las tasas de usuarios una vez se redujeran los 183 millones el contrato estaba expresamente establecido esto estaba expresamente establecido que el municipio podía desganar la caducidad por incumplimiento del contratista es decir si el contratista incumplía el municipio terminaba el contrato el término de duración fue de 20 años estaríamos hablando que al 2009 el contrato hubiera perecido el número de modificaciones y el objeto de la vida se firmó un contrato posterior sin número en 1991 el 17 de octubre del 90 se declaró la caducidad del hecho contrato porque o sea del anterior porque mi trabajo había cumplido los requisitos de legalización del contrato pero fue revocada por resolución 841 de 1990 se firmó un otro sí en 1991 otro en 1996 y otro en 1997 el otro sí sin número de 1996 de los alcaldes y doctores de cargos de híbridos y hay personal como alcalde gerente de metro agua el contrato fue modificado para inscribir que los gastos operacionales de inversión son alcalde de metro agua que el distrito encontraría bolos para exaltamiento de los sistemas de acueductos con cargo de los recursos de la nación y que el distrito debe fijar las tasas de consumo a los usuarios hasta ahí estamos viendo que se están parando unos intereses de la ciudad otro sí sin número de 97 firmado por Luis Cueño López como alcalde encargado de Jaime Solano el contrato fue modificado para incluir que metro agua distribuye el agua potable el concesionario pagaría al distrito el 2% del total de recado por facturación bajamos de 33 al 12 y a partir de entonces pagaría además el rendimiento de los activos asunto importante que compensa un poco la rebaja que se hace por el otro lado y se incluyen al distrito como interventor de la empresa otro asunto importante y positivo para que la ciudad pasea de la interventoría sin embargo el contrato se prórrogo hasta el 2017 en el año 2000 se firma otro asunto se modifica el contrato inicial para aumentar los bienes cedidos a metro bajo no solo por los que ya no había sido ya no había sido sino también para incluir futuros se suprimió el porcentaje de rendimiento de los activos se dejó solo el 2% y ya se incluye al distrito como interventor el otro C4 de 2002 firmado en la administración del sector en el barrio el 13 de septiembre para ser exactos se cambia el contrato para 1 liberar de los costos y gastos operacionales de inversión a metro agua y trasladarlo al cálculo de las tarifas 2 obligar al distrito a pagarle a la empresa la diferencia entre el valor de la sobra que realice para el momento en que la saga y el valor comercial que tengan para cuando se termine la concesión todo con base en la contabilidad de la empresa concesionaria 3 esto es tremendamente inexplicable se elimina la cláusula que permitía al distrito declarar la caducidad del buen trato por grave cumplimiento de metro agua 4 se limitó el objeto de la interventoría a la verificación de los recursos invertidos en las obras y mejoras no a la calidad del servicio no a la calidad del servicio 5 se sometieron a controversia sobre el contrato arbitramente como principal de la construcción nosotros anunciamos que íbamos a evaluar la situación de las concesiones así lo manifestamos en la campaña no ha sido un asunto sencillo vamos a seguir estudiándolo una cada una de las mismas y tendremos que decir a la ciudad la verdad de las concesiones análisis jurídico perdón aquí vamos a hacer un análisis de los ingresos operacionales de la empresa los ingresos operacionales de la empresa el 31 de diciembre del 2011 ascienden a la suma de 47.103 millones 698 millones de pesos frente a los cuales 26.592 millones corresponden a facturación por servicio al producto es decir el 50% como se ve ahí más del 50% de los ingresos y 17.000 millones 19 millones de pesos corresponden a facturación por alcantarillado es decir aproximadamente el 30% del total de los ingresos operacionales nosotros somos ingresos por uno observemos costos aquellos que tienen relación directa con la prestación del servicio en los que incurren para aceptar el servicio conforme a los estados financieros el 31 de diciembre de 2011 los costos relacionados con la prestación del servicio que supone mantenimiento y funcionamiento ascendieron a la suma de 26.000 millones 822 millones de pesos es decir más del 50% de acuerdo a esos estados financieros con corte el 31 de diciembre los gastos fueron 10.235 en administración 7.000 en provisión para deudores para un total de 17.000 millones es decir aproximadamente el total de los ingresos operacionales por concepto de alcantarillado ganancia la utilidad la utilidad la utilidad de metro agua es de 2.894 millones de pesos según ellos mismos ya que tienen unos ingresos de 47.000 millones 103 millones de pesos y unos costos de 26.000 millones 822 millones de pesos unos gastos de 17.000 millones 386 millones es decir la utilidad de la empresa es apenas según reporta del 6% de los ingresos de los servicios prestados la utilidad neta coincidente del ejercicio increíble la utilidad neta coincidente del ejercicio es de 418 millones de pesos es decir menos del 1% de los ingresos operacionales de la empresa vamos a hacer unos comparativos rápidamente la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá que está calificada con triple A en riesgos por la superintendencia tiene los siguientes porcentajes indicadores financieros datos tomados del estado financiero del corte del periodismo la participación de los costos totales del regreso operacional 47.5% Bogotá la participación de los costos totales sobre los ingresos operacionales de Metro Agua es 62% es decir Bogotá una de naturaleza pública 47% Metro Agua el argumento ha sido que los privados iban a ser más eficientes 62% la participación de los costos totales frente a los ingresos operacionales de empresas públicas de Medellín 53% presecal financiero consolidado 39% incluyen aguas energía y telecomunicación gastos ingresos operacionales aquí estamos hablando de costos totales y aquí de gastos que son distintos la participación de los gastos totales frente a los ingresos operacionales en Bogotá es del 39% la participación de los gastos totales frente a los ingresos operacionales de Metro Agua es del 79% lo que demuestra que es 40% más ineficiente Metro Agua que el acueducto de Bogotá y 64% más ineficiente que las EPM ambas empresas estatales la participación de los gastos totales frente a los ingresos operacionales de EPM es de 11 a 15 aproximadamente pese a que están metidas otras variables como agua y energía telecomunicación excedente del ejercicio el excedente del ejercicio frente a los ingresos operacionales de las empresas de productos de Bogotá es 16.5 el excedente del ejercicio de Metro Agua es menor al 1% el excedente del ejercicio frente a los ingresos operacionales de EPM es del 19% eso es lo que reportan sus estados financieros esperamos que esto sea objeto de una juiciosa revisión de las instancias competentes aquí estamos viendo entonces el 1% lo rojo allí vemos en EPM la franja del y vemos en la empresa de Bogotá Santa Marta se encuentra dentro de las ciudades con menor cobertura estamos hablando ahora de cobertura hemos hablado de lo jurídico hemos hablado de lo financiero como lo anunciamos y tan pari vamos a hacer un examen de las tres variables vamos a hablar de lo técnico Santa Marta se encuentra dentro de las ciudades con menor cobertura de alcantarillado y según el informe de los servicios está por debajo del promedio de otras ciudades de semejante desarrollo valentino Santa Marta está con nivel de cobertura inferior a Tumja Arménio Marisales Ibagué Villavicencio Pasco Valladolpado si se le da inversiones por recursos propios de acuerdo con la información suministrada por Metro Agua las inversiones por recursos propios del 2004 al 2012 son de 26 mil 483 millones de los cuales se hicieron en los dos últimos años a raíz de los problemas de aguas lluvias y aguas servidas los ingresos operacionales de Metro Agua del 2004 al 2011 ascienden a 317 mil millones sumando los cuatro años de manera que invierten 26 mil 483 en ese periodo lo que equivale a un 9% del total de ingresos operacionales suma absolutamente baja en relación a la totalidad de sus ingresos inversión y gastos de mantenimiento según el plan de mejoramiento presentado por Metro Agua el que esta administración solicitó en diversas reuniones que hemos tenido con la empresa los recursos totales para inversión para este año serían de 22 mil 762 los cuales serían asumidos así Metro Agua 3.677 el distrito no sabemos de donde 2.767 y Fondo Nacional de Regalías Plan de Palma de Agua la suma de 16 mil 13 millones el distrito presenta sectores con déficit de agua de cerca de 80 mil habitantes la reciben sin tratamiento consumen agua cruda ahí están las áreas señaladas el porcentaje en micro medición del distrito es del 73% dato 2009 se encuentra por debajo de los articulados por la ley 142 artículo 146 lo cual debe ser superior al 95% está 22% por debajo del mínimo exigido es decir que hay un problema de calidad de agua potable gravísimo la superintendencia delegada del producto del categoría de acero solicitó un plan de acción para controlar las pérdidas de agua los planos se conocen por parte del distrito según los reportes de su sistema de información para la vigilancia y calidad del agua potable cívica del instituto nacional de salud en los años 2007 2008 2009 2011 los amarillos tomaron agua no apta para el consumo humano problemas de calidad con el agua suministrada y aquí estamos y aquí estamos viendo esto que estoy comentando con los indicadores de medición ya en el 2010 tuvimos este registro agua no apta para el consumo humano falta de vigilancia y control esto es un punto importante el distrito tuvo un ejercicio de la vigilancia y control de la prestación del servicio de agua y alcantarillado por parte del ministro agro los proyectos inclusive de ampliación de redes no lo hace el distrito lo dice el interventor bajo su propio criterio y parámetro hay una interventoría de cold para el cuidado de los activos la cual se ejerce sin ningún rigor técnico ni independencia y va por el mismo tiempo que dura la concesión dado los problemas de calidad y continuidad del servicio en noviembre de 2010 según el dato que les presenté ahora la superintendencia delegada para el producto y alcantarillado solicitó un plan de acción para el suministro de agua para consumo humano este plan no se conoce por parte del distrito constante rebosamiento de aguas residuales en la ciudad a pesar de los múltiples y constantes episodios de derrame de agua en la vida el distrito nunca requirió sancionar a la empresa prestadora del servicio nunca ni menos la interventoría es decir que el interés colectivo no ha contado con una institucionalidad que pueda hacer lo que más la superintendencia delegada para producto y alcantarillado solicitó un plan de acción para corregir los problemas de negociamiento y malos olores del sistema de alcantarillado este plan no se conoce por parte del distrito bueno pasamos a otra concesión ESPA contrato de concesión número 007 del 11 de marzo de 93 ESPA consorcio de colectiva con inundia ESPA otorga en concesión exclusiva al concesionario el servicio público de aseo para que el concesionario por su fuente de riesgo preste el servicio público el valor recaudado total y para multas y sanciones por la prestación del servicio es el que se recibirá la empresa ESPA recibe la diferencia entre el total recaudado y el porcentaje que se pactó año de creación 2093 se firmó en marzo de este año administración que concesionó UGOGEN con primera modificación Jaime Solano segunda Jaime Solano UGOGEN con primera modificación Jaime Solano segunda José Francisco Zúñiga acuerdo del consejo ESPA fue creada mediante acuerdos previo 86 del 92 su vigencia era hasta el año 2000 después hubo una modificación número de modificación del contrato originario de la misma el contrato adicional del año 97 modificó el contrato para forrogar su vigencia por 7 años hasta el 15 de mayo del 2007 se obliga al concesionario a adquirir nuevo relleno sanitario permite que el concesionario se convierta en interaseo permite que el concesionario con las tarifas de servicios públicos de cual es parecido el 15% el otro sí firmado el 28 de julio del 2005 conmigó el contrato para prorrogarlo hasta el 2027 interventoría según el contrato de interventoría es de cabeza de socios y dueños termoeléctrica con la industria ingeniero civil y contratista ambas empresas termoeléctrica con la industria y insicom del grupo del doctor Cuyapero cuánto factura ya lo hemos comentado el caudo total en el 2011 21.476 millones de pesos le correspondió a la España en el 2011 3.221 millones de pesos y ya hemos comentado la situación locativa del equipo con el que se encontró en estado de plurio de cuánto invierte información de cuánto invierte no ha sido posible que la dejen que la cera dicen que reposa en Medellín y que no la han inviado lo que elegían en la ciudad ya digo el 15% quiere decir que el distrito entrega un 81 85% en gasto operacional aspectos técnicos cobertura realizan el servicio de recolección y barrio manual en los barrios legalizados es decir que en esto tienen una cobertura del 98% no incluyen invasión y los barrios subnormales en este sentido se ha venido cumpliendo el artículo 6 del decreto 1713 2000 que dice que el distrito está obligado a tener un plan de contingencia para los barrios subnormales la información suministrada por interhacer con respecto al barrio manual no es coherente ya que según datos suministrados cada operario estaría valiendo 6.5 kilómetros diario cifra que está por encima del largo promedio como la suministrada por la empresa Lime que realiza el aseo en 40% de Bogotá ellos informan que un operario barre en esa ciudad o promedio de 3 kilómetros al medio a lo largo de 5 semanas de seguimientos a concesionarios que hemos hecho en nosotros se han iniciado el cumplimiento de hasta 3 rutas de recolección al día es decir aproximadamente 100 milagros de energía de residuos se deben de reconectar y disponer adecuadamente el parque automotor es insuficiente para la demanda de la ciudad hay 16 camiones compactadores en funcionamiento pero diariamente se les hace mantenimiento a 4 o 5 de ellos es decir que tenemos entre 11 y 12 camiones en funcionamiento el 60% del total de los vehículos compactadores tiene la llanta en mal estado otro no cumple con condiciones técnicas requeridas ha ido del 500 de lesionados a las vías creando problemas de dolores ofensivos la planta de separación de residuos sólidos debía iniciar su operación en el 2006 fue inaugurada en el 2007 sin embargo solo se puso en marcha en noviembre del 2011 pasada la edición el 13 de enero del 2012 se realizó una inspección técnica a los vehículos de interaseo que se basó en la verificación de cuatro es considerado esencial para el óptimo desempeño mantenimiento sistema eléctrico cabina chapería protección condiciones mecánicas ahora ya encontramos esos vehículos están en muy mal estado sigamos nosotros le hemos pedido a ellos igual que a Micoagua un plan de mejoramiento a todas las empresas se le está pidiendo un plan de mejoramiento sin prejuicio sin prejuicio de la revisión estamos adelantando unión temporal patro y grúa del caribe para acá objeto explotar explotar con garantes de exclusividad por su cuenta y riesgo y a las tasas acordadas los servicios de grúas patro y garajes e inmovilización temporal de ruedas en la ciudad socio dueño de Micoagua año de ingresión febrero del 2002 fecha de terminación febrero del 2014 administración que concesionó doctor Hugo Lélez para recorrer interventuría en nueve años no se le contrató interventuría a pesar de haber sido señalada como oportunidad por la contraloría según la empresa Pascar en los 10 años de funcionamiento ha tenido ingresos por 6 mil 147 millones sin que la ciudad tenga forma de verificar el total en parte de la concesión hay más de 2 mil vehículos abandonados sin cobro factivo alguno elevándose la cartera a más de 9 mil 500 millones de pesos ¿cuánto pierde la ciudad por concesión? según este contrato de porcentaje variable la ciudad queda menos del 30% del recaudo anual ¿tienes dos dudas? ¿tienes dos dudas? ¿menos de los bastados? pues deberían haber 5 servicios integrados y especializados de tránsito y transporte 7 entrega concesión de montaña implementación mantenimiento operación de un sistema integrado de información soporte técnico para el funcionamiento del área de tránsito comercial y operativa del instituto de tránsito y transporte de la ciudad compatible con los requerimientos del ministerio de transporte administración de concesión al doctor Mujer socios dovenos año de la polivencia año de creación 21 de enero de 2003 terminación 27 de enero de 2028 el fallo oficial del tribunal administrativo de Magdalena de 2000 el 2 de noviembre de 2011 con acto aclaratorio del 18 de noviembre de 2011 declaró la unidad del contrato de concesión con el CIEM que administra tránsito y sema actualización la administración anterior no entregó un plan de contingencia estructurado el cual diera respuesta a insuficiencias técnicas físicas administrativas orientadas a asumir la operación de trámites de carteras hoy operadas por el CIEM el contrato sufrió 5 modificaciones de las cuales la barra que va a que son el otro número 3 se adiciona 4 años más de duración del contrato del 2018 al 2022 la adicción del montaje de la sobreposición y ampliación de la infraestructura de ese campo además de su fiscalización por un valor de 7182 contra el recabo de fotos con paréntesis revisión del CIEM el impacto de la modificación se dejó en manos de terceros aparte de grubas y patios trámites y carteras ya concesionados el manejo y dirección de la infraestructura semafórica entregando casi 100% de sus funciones misionales de autoridad de tránsito lo que explica en buena medida el caos de tránsito y movilidad interventoría la sociedad recuperadora del caribe es el campo y el monto al año supera los 300 millones de pesos que hay que pagarles pero no saben tienen una cartera el CIEM sus ingresos fueron de 6.929 millones de pesos en el 2011 reducción a favor de terceros 1.466 participación de la alcaldía 1.655 al concesionario le tocó 3.807 millones de pesos 3.807 millones de pesos es decir 55% del total existe una cartera de 64.000 millones de cobros o activos del cual en el 2008 prescribió buena parte de la misma por la falta de la firma del diputado de la época para adelantar el cobro recursos que no solo perdieron el procesionario sino en la posesión participación del 24% de la SUB amoblamiento urbano objeto construcción instalación administración diseño mantenimiento explotación del amoblamiento urbano de la ciudad y construcción instalación administración diseño y explotación múltiple de los elementos de amoblamiento detrás del acuerdo 007 de julio de 2000 por el sistema de concesión empleo de condiciones un anexo y las propuestas presentadas por los medios de morales hacen parte integral del contrato el distrito cedió para pagar el 90% del impuesto de ablizos y tableros el 10% del impuesto de industria y comercio y el 80% del impuesto de publicidad exterior visual esta última sin soporte de los documentos del contrato los recursos se manejaban a través de la fiduciaria de los 7 el año de creación 2000 26 de diciembre administración que lo concesionó el doctor Jaime Solano el acuerdo del consejo acuerdo 007 el plazo y fecha de terminación 20 años termina en 2020 otro sí aquí están las codificaciones firmado en la administración del doctor Hugo Gélez en el 2002 sin fecha se autorizó a la empresa como un uso internacional para que se diera su participación a la unión temporal el 62.5 a Jaime Hernando la Fulivea y el 12.5 a Convigel y Vita otro sí firmado por la administración se aumentó el porcentaje de remuneración del interventor del 3 al 7% que es un otro sí agravatorio firmado por el doctor Alfonso Vargas como secretario delegatario como posiciones de alcaldes en la administración del doctor Sudía que aumentó el valor de la sesión del impuesto de aviso del tablero del 90 al 100% bueno hay un feo de comercio aquí los ingresos de inversión en la mala los ingresos provenientes de la publicidad exterior 90% del impuesto de aviso del tablero del 100% del impuesto de comercio la inversión reportada por ejemplo de la mobiliaria de la centralización de la civil y la publicidad en el 2001 el ingreso fue 1.333 inversión 325 en 2010 el ingreso fue 5.916 casi 6.000 millones la inversión 1.709 millones de pesos ingresos total para el concesionario 33.444 millones inversión total 10.908 millones de pesos calidad de las obras a pesar de que hay inversiones reportadas como ejecutadas en octubre del 2011 mantenimiento de adoquina en el parque Bolívar en el parque de los novios en San Miguel se evidencian deficiencias aquí está la factura que se hace pero aquí vemos hay una foto sobre las condiciones de deterioro que se evidencian en las obras ejecutadas que tenía esta concesionaria de mantenimiento ahí está muy bien bueno descripción de la concesión alumbrado público diseeléctrica limitadas eléctricas de Medellín objeto mantenimiento de infraestructura del servicio alumbrado público incluyendo el suministro instalación de la supernovación expansión y mantenimiento de la luminaria de acceso eléctrico del distrito año de creación contrato 019 del 97 celebró mediante contratación directa la licitación pública se apertura en el 96 fue declarada de cierta el 20 de enero del 97 se quema el contrato por la administración del doctor del diálogo el acuerdo del consejo 08 de agosto del 96 el plazo y fecha de interacción 20 años del 2017 modificaciones el contrato original del otro 5 de octubre del 2010 dice que se modifica lo referente a documentos del contrato incluyéndose el numeral 13 que se refiere al asalto de fiducia el impacto de las modificaciones en interventoría se lleva a cabo mediante el contrato 03 del 2002 y más del 21 de enero del 2002 con de corta que hace interventoría de otras concesiones la cual fue seleccionada mediante contratación directa el costo de la interventoría corresponde al 7.2 de la facturación mensual del empleado público el cual es cobrado mediante la aplicación de la tabla de tarifas de sobre tasa según decreto 580 del 28 de octubre del 96 socios o dueños y cerca 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 bien aquí está estado y se le da en la ranquilla tiene como socios Merlano Hoyos Romano Díquez Eléctrica de Medellín Domiciliar de Medellín y socios el doctor Vélez Sierra Mario Restrepo Aracos y la Sierra Santa Fe Empresa de distribuidores de identidad bueno esto del Caribe ya hizo una concesión nacional el aspecto financiero de la concesión de robado público ellos han hecho una serie de inversiones por 4.726 millones total de inversiones es lo que aparece allí cuando le miran a la ciudad de conformidad con lo señalado en la cláusula décima primero del contrato se dispone un precedente exportado a los fondos de gastos totales sobre el valor de la energía y actos administrativos no existe rezarro de obra con el plazo en la incorporada entre las administraciones salvo las aplazadas mientras se definian todos los diseños del sistema ahora aquí lo importante es esencialmente el dato de la fracturación total creo que ya la he dicho ¿cuánto era? ¿cuánto era? ¿cuánto era? ¿cuánto era? ¿cuánto era para refrescar allá? ¿sobre lo que se prefiere a la ciudad? ¿por favor? 11.000 millones es su facturación del año 2011 pero el dato que tenemos acá y lo que trafiere a la ciudad no, está logrado es que veo que la hoja está común por favor, presidente unión temporal concesión de Santa Marta Santa Marta 2000 básicamente esto es construcción y rehabilitación mantendiendo la presión de la valla vial del distrito turista inicialmente se faltó un monto de 13.919 millones de pesos a pesos constantes la concesión asume el pago de crédito financiero por responsabilidad del distrito por valor de 4.250 millones de pesos recogieron ese nivel de deudanismo el cargo de la financiación y esa vigencia de los derechos provenientes de la soberanía sobre tasa distrital de la gasolina o cualquier otro combustible el año de creación 18 de agosto del 2000 administración del doctor Solana acuerdo del distrito se convocó una licitación de resolución 492 de junio del 2000 con base en la facultad de notar al alcalde que ante acuerdo 12 de agosto 19 de agosto hay una serie de plazos la fecha de vencimiento era hasta el 2001 luego hay una primera ampliación la fecha de terminación hasta el 2003 y luego hubo otra prórroga la duración máxima 20 años comprendida a partir de la fecha de perfeccionamiento y legalización el concesionario debe recuperar la totalidad del valor del ingreso el penado establecido por la propuesta que presentó de manera que ojo con esto si el concesionario no recupera la totalidad del crédito invertido o del ingreso esperado no es posible avanzar en la terminación del contrato la modificación otro si cero uno administrador del distrito Alberto Lemos García alcalde del mercado otro si cero dos seguido de julio del 2004 José Francisco Zúñiga otro si cero tres 25 de octubre del 25 la anterior administración y otro si cero cuatro igualmente los otros si versan sobre los siguen aprobar un nuevo flujo de caja anual del proyecto de concesión familiar a precios constantes que contempló para el domingo un recado de 2.122 es decir un ingreso promedio anual de 176 millones de precios y un ingreso total esperado en el plazo contractual de 46 mil millones sobre una inversión total de 7.499 luego una modificación en otro si número dos se adiciona ok se adiciona 1.760 millones de pesos a pesos constantes de julio del 2000 para las nuevas obras de construcción en la administración estas se ejecutaron en el 2004 además se aprueba la inversión de un saldo en 1487 y un faltante sustentado por el flujo esas son las modificaciones de los dos si se excepciona del pago de impuestos para la adición de obras adicionales con la consideración de que el pago inicial del contrato cubría los costos establecidos allí de manera que estamos hablando de que se han dado una serie de modificaciones a los otros si ya lo otro si 04 incluyen en el objeto del contrato obras complementarias de la mayoría de los proyectos de provocación de la vivienda macabra y del plantador la estimación del recurso requerido para la ejecución de los proyectos en el punto de impago de intereses 50 millones de monedas corrientes es decir que se fueron haciendo modificaciones del valor total de lo pactado modificación del contrato original y objeto de la misma la interventuría realizada por el ingeniero Jorge Marcanegas los socios adueños de la vivienda temporal concesión Santa Marta 2000 como representante legal de Mazar Ballestas como director administrativo Alberto Díaz Gutiérrez los socios de la vivienda temporal Santa Marta son Palocón 40% Julio Verdey 20% Social 20% Zúñiga Pérez 20% los aspectos financieros la ejecución del 2001 2183 22 1800 23 3297 2004 2751 2005 5247 2006 4498 2007 4879 2008 5201 2009 4774 2010 5146 y el cálculo para el 2011 4939 para un total de 44 mil 705 mil millones de pesos el recaudo por sobretasa de la gasolina entre los años 2008 y 2011 fue de 20 mil 50 millones de pesos las obras ejecutadas entre 2008 y 2011 fueron fuentes y mayor 1640 millones de pesos vía al Víbano 1.200 millones de pesos en ello vía a la paz un 40% 2.000 millones de pesos pavimentación de bordillos y andenes 3.000 millones de pesos como se puede ver aquí la ciudad ejecuta en un tercero su mayoría se alimenta esa concesión de la sobretasa de la gasolina se programa una ejecución anual con fundamento de los ingresos esperados se argumenta que no se avanza en mayor nivel de ejecución porque la sobretasa tiene problemas de recaudo o el contrabajo de la gasolina sin embargo la necesidad de mejoramiento de vías o de construcción de vías nuevas y de pavimentación de vías en los barrios de la ciudad no se compadece con el ritmo que la concesionaria viene adelantando las obras correspondientes en el Gracias por ver el video.